¿Qué ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller? Entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores, con los cuales he entablado distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Uno de los logros profesionales que he alcanzado es pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Y pues yo creo que en tema de impacto social o impacto académico que se pueda generar, porque otros colegas me han comentado que han visto mis investigaciones, que han hecho uso de ellas en temas metodológicos, en conceptos. El tema también de las citas, por ejemplo, pues hay tesis de licenciatura y tesis de posgrado que tienen citas de artículos que yo he publicado o capítulos de niño. Entonces eso no nada más se queda en un nivel local, sino ya impacta en el nivel internacional, porque son de otros países inclusive los que les han tomado referencia del trabajo que realizan. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. De alguna forma lo que es la maestría ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo.